¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una reseña de una base de maquillaje de NYX Cosmetics llamada Can't Stop Won't Stop Foundation. Espero que les guste y quédense viendo. Primero que nada vamos a ver el empaque. El empaque es una botella de cristal de 30 ml o una onza fluida y tiene una tapita transparente y viene con un foam. Ahora, para mí es excelente que venga con un pump porque las botellas que no tienen pump o se hace una tapa rosca que nada más viertes la base en la mano o en donde sea puede llegar a ser bastante sucio. ¿Por qué? Porque está completamente expuesto el producto a que le entre tierra, que le entren bacterias y ese tipo de cosas que comúnmente están en el aire. Entonces me gusta que el pump mantenga limpio el producto y nada más podamos sacar lo necesario. Que también es algo que las bases que no tienen pump pueden causar que al momento de querer verter la base pueda salir exceso de producto. Entonces me gusta que tenga pump y me gusta también que se pueda ver el color de la base desde la botellita. Eso es excelente. Y bueno, aquí dice NYX Cosmetics Can't Stop Won't Stop Foundation y esta dice que es de alta cobertura y aquí en la tapita dicen los tonos. Entonces en general el empaque es muy bonito y muy elegante. Ahora, con respecto a los tonos, lo que más me gustó de esta base fueron los tonos. ¿Por qué? Porque NYX Cosmetics lanzó originalmente 40 tonos que para una base son bastantes y eso fue excelente porque a final de cuentas que lo he platicado mucho aquí en el canal. Sobre todo con bases de maquillaje es que la gente no somos de 2 tonos, 3 tonos, 6 tonos, 10 tonos. Somos de demasiados tonos y subtonos. Y NYX se los agradezco muchísimo de que hayan hecho bases de maquillaje con todos los tonos de piel. Desde muy muy clara a muy muy oscura y con diferentes subtonos. Porque hay subtonos cálidos, hay subtonos neutros y hay subtonos fríos. Entonces me parece excelente. El único pero es de que aquí en México no llegaron los 40 tonos. Creo que llegaron 24 o 25, por ahí no me acuerdo bien el número. Pero llegaron suficientes tonos. No nos llegaron 6 tonos como luego pasa con otras bases. Sobre todo con las de supermercado que lanzan 15 tonos y en México llega nada más 6. Entonces muchas gracias de que hicieron muchos tonos y subtonos de piel. Y que además a México llegaron bastantes tonos. No serán los 40 tonos pero 24 o 25 tonos. Al final del día es un poco más de la mitad. Es un buen número. Ahora con respecto al acabado. Aquí en la botella dice que es una cobertura alta pero el acabado es mate. Entonces tomen en cuenta eso. Si ustedes tienen piel mixta con tendencia grasa, grasa o muy grasa les puede funcionar perfecto. Pero al contrario. Si ustedes tienen piel mixta pero con tendencia a seca, seca o muy seca. Puede llegar a resecarles bastante. Entonces tomen eso en cuenta. Y también estaba viendo en otras reseñas. Pero sobre todo de maquilladores o influencers que tienen más años que yo. Yo estoy en mis 20s y estas personas tenían más de 30 o ya están en sus 40s. Y se quejaban mucho de que el efecto era tan mate que llegaba a marcarles las líneas de expresión. Sobre todo las de los ojos y las que se llegan a hacer en esta área de la boca. Entonces tomen eso en cuenta también. Yo no lo experimenté pero al final de cuentas yo no tengo líneas de expresión todavía. Pero si ustedes tienen líneas de expresión tomen eso en cuenta. Sí se puede llegar a marcar porque es demasiado mate. Si no las tienen no pasa nada. Ahora lo más importante la fórmula. Esta fórmula es bastante ligerita. Al momento de colocarla ya se hace en la esponja, con los dedos o con una brocha es muy ligera. Y al momento de estarla difuminando en la piel no se siente como una plasta. No, la verdad es de que se siente muy suavecita en la piel y eso me gustó. Pero, ¿cuál es el pero? Es de que hay que difuminarla rápido. Me di cuenta la primera vez que la usé, la estaba empezando a difuminar y se me secó y ahí se quedó. Se sella solita. Entonces tomen eso en cuenta. Si ustedes la van a usar, difumínenla lo más rápido posible. Porque una vez de que seca, se pega la piel y no se va a mover. Si eso es bueno, porque al final de cuentas esta promete ser 24 horas y realmente se fija en el rostro. Pero si ustedes suelen tardarse al momento de difuminar la base o les gusta realmente difuminarla con cuidado en diferentes partes, tomen en cuenta que esta seca rápido y una vez de que seca, no se mueve. Ahora, con respecto a eso de que se fija, esta base no necesita polvo para fijarse. Es más, la primera vez que la utilicé, que fue hace un año, que fui a Cancún, como les platiqué en Instagram, la tuve que abrir por un evento que tuve del trabajo. Ahí es donde me di cuenta de que se llaba bastante rápido. Y al momento de colocar un polvo translúcido, pude darme cuenta de que hizo que mi piel se viera seca. Y eso es bastante raro porque yo tengo piel mixta con tendencia a grasa. Y al estar en un ambiente muy cálido, como lo es el ambiente de la playa, comúnmente nuestra piel se suele ver un poquito más grasa que de costumbre. Entonces me llamó la atención de que mi piel se viera seca. Nunca más volví a fijar esta base con un polvo y no lo necesita. Es más, la difuminas por completo, se seca, sella y listo. Entonces eso está muy padre. Entonces si ustedes tienen piel mixta a grasa o grasa, no necesitan sellar. Si ustedes tienen piel muy grasa, yo creo que ahí sí van a necesitar un polvo. Pero en casos de menor grasa, no se necesita un polvo. Ahora, ¿qué pasa también con la fórmula? Y aquí voy a involucrar un poquito el empaque y la fórmula. Me puedo fijar de que al parecer pintaron la botella del color de la base y dentro está el producto como tal. Porque de esta base la he estado utilizando un año y nunca se ha visto el resto, como por ejemplo la de Covergirl, que aquí les voy a dejar la imagen, que es la botella de cristal y el producto está dentro y no tiene algún color para que se vea la botella con coloración. No, aquí yo creo que sí lo hicieron. Y aquí está mi problema más grande. El pump, no sé si haya sido un accidente o haya sido planeado así, pero el pump se fijó por completo y la base ya no sale. Ya destapé la boquilla, ya intenté abrir la base y todo eso, pero no sale. Entonces no sé si NYX hizo un mecanismo con el pump para que una vez de que se acabe la base, ya no vuelva a salir más o esto es un accidente y todavía queda producto. No lo sé, le voy a dar el beneficio de la duda. Si es porque ya se acabó la base y es un mecanismo que ellos hicieron, pero si esto es un accidente y todavía queda producto, esto está fomentando a que producto que todavía es funcional se eche a perder. Entonces le voy a dar el beneficio de la duda. Si ustedes han probado esta base, por favor coméntenme en los comentarios si a ustedes les pasó esto. Porque si no es planeado y no puedo ver cuánto producto me queda, básicamente estoy tirando producto a la basura. Entonces le voy a dar el beneficio de la duda. La fórmula es excelente, pero eso del pump, no saber si es voluntario o es un accidente, no lo sé, le quita puntos al producto como tal, porque la fórmula es excelente, pero no poder sacarlo sí es un problema. ¿La volveré a comprar? Yo creo que sí, pero primero tengo que averiguar qué onda con el pump. La fórmula me encantó, es una fórmula muy bonita, sobre todo para eventos o si ustedes tienen jornadas laborales muy largas. Dice que dura 24 horas, pero la verdad nunca tenemos maquillaje 24 horas, pero sí dura bastante bien, de 12 a 14 horas. Entonces está excelente para eventos largos o jornadas laborales largas. El efecto mate me gusta, me gusta que es una base que se fija sola y no necesitamos sellarla con ningún tipo de polvo. El empaque es muy bonito, me gusta que tenga un pump que lo hace más higiénico, pero con respecto al pump, no sé si esto sea voluntario o no. Si no es a propósito, entonces ahí sí pensaría dos veces antes de volver a comprar esta base, porque debido a que le pusieron coloración a la botella y no saber dónde va el producto, sí es un problema porque entonces al no poder sacarla, podemos pensar que o ya no la sacábamos o que todavía queda producto, que es lo más probable. Y esto no lo podemos sacar, se va a echar a perder y lo vamos a terminar tirando a la basura. Entonces quiero averiguar si esto es un accidente o es voluntario. Si es voluntario, la volvería a comprar. Si esto es un accidente, no lo sé, lo tendría que pensar bastante bien. En general me gusta si la volvería a comprar, pero esto del pump no está padre, no poder sacar el producto que te queda. Entonces voy a averiguar eso, pero por el momento yo creo que sí la volveré a comprar. Pero no iría corriendo luego luego a comprar esta base. El tono para mí me parece excelente, pero sí quiero averiguar eso. Pero por el momento esta base me gusta mucho. Vamos a ver qué onda con el pump. Y en Instagram les voy a hacer saber si he averiguado algo acerca de este tema. Pero por el momento es una base que me gusta, vale la pena. La recomiendo mucho, sobre todo para pieles mixtas a grasas, a muy grasas. Entonces eso me gusta mucho. Tomando en cuenta eso de las líneas de expresión, si ustedes tienen líneas de expresión pero tienen piel grasa, puede llegar a funcionarles, nada más cuidado con eso de las líneas. Entonces me gusta, hay que averiguar eso. Y si así va a seguir este tema del pump, ahí sí yo creo que podríamos buscar otras alternativas con estas tonalidades tan preciosas que tiene la base. Entonces es una tarea que me voy a dar y vamos a averiguar. Porque en general es un producto que me gustó mucho y lo recomiendo bastante. Pero vamos a ver qué pasa con el pump. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si ya han probado esta base, no la han probado, la quieren probar o no la quieren probar. Y si ustedes la han probado, por favor platíquenme eso del pump. Me gustaría saberlo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de mis otras reseñas y aquí abajito el video más reciente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye. Bye.